le pedimos disculpas por la interrupción usted sabe que estamos en República Dominicana se va la luz, va y viene pero continuamos con la parte que nos quedamos ahorita, agradeciéndole a todos sus comentarios aunque no podemos reunirnos, pero si nos podemos ver virtualmente, y eso es importante mis abrazos para todos en esta tarde vamos a estar compartiendo de una la cual queremos que todos ustedes tomen nota esta tarde y podamos hacer nuestros comentarios nuestra pregunta, es importante que la vayamos anotando para dar inicio en esta tarde, vamos a iniciar mezclando lo que es mantequilla si toman nota tenemos dos barras de mantequilla la barra de mantequilla es importante rectificar siempre pesar porque a veces confiamos y creemos que la barra de mantequilla trae cuatro onzas cuando no es cierto trae tres puntos setenta y cinco por eso es la importancia de pesar vamos a la mantequilla y usted me dirá cuánto vamos a pesar de mantequilla porque no veo barra bueno, yo pesé el valor de ocho onzas ocho onzas de mantequilla y usted me va a preguntar bueno, y que mantequilla está utilizando bueno, usted utiliza la de su preferencia o también dependiendo su bolsillo para esta parte como ustedes sabrán vamos primeramente utilizar también nuestro barra vamos a usar nuestro guante vamos a usar nuestra macarilla y pregunta a medida que se vaya desarrollando esta receta pueden tomar nota y breve cuando estemos horneando vamos a hacer las preguntas usamos nuestra macarilla vamos a iniciar cremando nuestra mantequilla como podrán ver vamos a conectar la máquina vamos a conectar la máquina y comenzamos con una velocidad media para aquellos que tienen esta clase de máquina es recomendable utilizar la velocidad de 3 a 4 en este caso voy a usar las dos vamos a utilizar una taza y tres cuartos de azúcar blanca vamos agregando la azúcar despacio y agregamos su totalidad de azúcar para tener unos buenos resultados en una receta es recomendable utilizar buena materia prima utilizar una buena grasa utilizar una buena harina y si utilizamos una buena materia prima vamos a tener buenos resultados aquí usted quizá me pregunte ¿qué tiempo de encremado? no ese tiempo de encremado no le puedo decir 10 minutos 15 minutos eso va a depender mucho de su máquina de la velocidad que tenga es importante no encremar en exceso ni poner una velocidad muy alta ¿por qué? porque vamos entonces a calentar la grasa y no queremos eso por eso se recomienda velocidades medias y muy altas y muy bajas vamos a crear media charadita de sal quizá ustedes tienen la receta en la página quizá no ven sal pero tenemos aquí media cucharadita de sal ¿qué función me hace la sal? bueno me acentúa o me resalta los sabores de los demás ingredientes esto es importante porque a veces si el producto no le echamos sal no podemos identificar los sabores de los ingredientes que agregamos en dicha receta podemos usar la sal tanto en el encremado como también en la harina vamos a utilizar cuatro huevos cuatro unidades de huevos los huevos es importante que estén a temperatura ambiente siempre tomando en cuenta de pegando las paredes apagamos la máquina y despegamos las paredes eso es importante continuamos mezclando vamos a utilizar ahora velocidad cuatro tenemos cuatro unidades de huevos vamos a utilizar tres tazas de harina blanquita la harina blanquita es una harina suave una harina suave la cual viene en presentación de dos libras pero también viene en la presentación más grande de cinco libras y también salco de cien libras y de cien taven esto es importante mientras tenemos una harina de calidad una harina suave vamos a tener buenos resultados a continuación vamos a ir agregando los huevos despacio uno a uno aproximadamente usted me dice cada que tiempo puedo ir agregando bueno como le comenté ahorita también es importante la habilidad que usted tenga porque a veces en lo encremado nos desesperamos pero en la pastelería o la restaurería debemos ser pacientes debemos ser muy pacientes cada cinco minutos cada cuatro minutos aproximadamente podemos ir incorporando un huevo bueno como le comentaba ahorita tenemos la harina blanquita aquí tres tazas es importante que cuando vamos a medir nuestras harinas para hacer alguna receta es importante que a veces le pegamos usamos una taza pero a veces la rebozamos demasiado y ahí estamos agregando harina de más y por eso a veces es el caso que mi pocho me sale bien un día me sale más suave un día me sale el bizcocho más pesado por eso debemos ir con los tiempos los tiempos van cambiando y debemos ir con los tiempos mire por ejemplo usted dirá que es una taza de harina una taza de harina puede tener cinco onzas como también puede tener seis onzas dependiendo la cantidad de humedad que tenga la harina es importante que cuando vayamos a medir la harina le demos siempre estos golpecitos eso es importante porque a veces quedan huecos y esos huecos se convierten en una onza de harina y no te echamos echando la cantidad de harina exacta esto es una taza es una taza de harina eso puede tener cinco onzas pero también puede tener seis onzas de manera que tres tazas de harina equivale como el ejemplo que hicimos equivale a una liga de harina y también depende la harina que estamos utilizando puede ser una harina que tenga más humedad que otra una harina que esté recién morida aquí vamos a agregar que las tres tazas de harina quise hacer el ejemplo para cuando ustedes vayan a hacer esta receta midan la harina como aquí vamos a agregar el polvo para hornear que es igual a tres cucharaditas de polvo mezclamos todo seco y luego es importante semir la harina porque la harina a veces se da el caso que podemos tener algunos pequeños grumitos y esos grumitos son no son muy buenos cuando cuando ya el producto masticamos el producto termimos la harina aquí estamos liberando aire también si enfocamos aquí podemos ver el encremado como va sin descuidarnos sin descuidarnos del encremado el encremado me indica que puedo incorporar otro huevo ahí agregamos otro huevo en este trabajo a veces tenemos que ser como el pulpo toda la pregunta la pueden ir anotando y ahorita cuando esté horneando hacemos toda la pregunta esos son los beneficios cuando nosotros sentimos la harina y encontramos esos pequeños están entendiendo todo todo está claro me están escuchando y vemos el vamos encremado nuevamente vemos cómo va el encremado aquí estamos buscando emoción aquí los vitales de azúcar se convierten en oxígeno junto con el batido vamos emocionando la grasa agregamos el otro huevo tenemos aquí las tres tazas de harina y tenemos aquí la lo que es el polvo de ovni a tres cucharaditas aquí tenemos ralladura de naranja la ralladura de naranja podemos utilizar la cantidad que nosotros queramos pero cabe destacar algo que si vamos a hacer un bizcocho de naranja a que debe saber a bizcocho de vainilla o a bizcocho de naranja de manera que podemos usar naranja pero que el producto resalte el sabor de que en realidad este naranja aquí utilizamos naranja californiada podemos utilizar una naranja entera o una o si queremos resaltar más podemos echar hasta una y media de naranja de manera que yo le voy a echar una naranja y media de la totalidad que tenemos muchos me preguntan quizás se te hará la pregunta la puedo agregar junto con la naranja con la mantequilla no necesariamente porque a veces en el encremado en la revolución de la máquina se puede perder el sabor y a veces puede dar cerca que hasta puede llegar a amargar entonces que hacemos aquí mezclamos agregamos ya el último huevo ya hemos agregado tres continuamos con el siguiente y ya tiene su totalidad de huevos podemos ir recogiendo todo esto que le parece puedo enfocarme aquí por favor digo aquí a Norberto como invitado de honor el hombre de la cámara mire que le parece excelente entonces continuamos ya pusimos aquí hemos agregado la mantequilla hemos agregado una taza y tres cuartos de azúcar cuatro huevos también tenemos las tres tazas de harina blanquita y tenemos tres cucharaditas de polvo de horneado ya pusimos aquí también las ralladuras de naranja que nos faltaría ahora podemos agregar ahora una taza de jugo de naranja y usted quizás se pregunta ¿puede usar leche? bueno usted puede usar leche pero recuerde que el bicocho es de naranja le pegamos las paredes nuevamente continuamos mezclando aproximadamente ya después que hemos incorporado el último huevo ya después de dos o tres minutos agregamos todo lo que es la harina y los líquidos seguimos con la velocidad cuatro bien reducimos la velocidad ahora vamos a reducir la velocidad lo más lento posible y vamos incorporando la harina puede por favor incorporamos la harina agregando un poco de jugo de naranja y vamos a ver la velocidad hay máquinas que tienen la velocidad todavía más lenta esta la tiene un poquito más rápida es importante saber que no podemos distraernos cuando estamos agregando la harina por qué razón bueno porque la harina este batido está recibiendo trabajo la harina posee dos proteínas esta proteína cuando se mezcla con el largo con el agua o algo líquido forma lo que es gluten entonces qué pasa que entonces no vamos a tener una un bizcocho con buen volumen o buena esposmosidad aquí agregamos jugo de naranja despegamos paredes no hagan esto ustedes allá en casa ya lo hago por la habilidad por el tiempo manteniéndonos siempre en velocidad suave podemos agregar un chorrito de vainilla y mirar los resultados del batido podemos desconectar la máquina ya si alguien aquí tenemos el batido ya un batido en cremoso con un olor bastante fuerte para el paladar a naranja siempre es importante hacer esto porque a veces la paletica de la máquina no llega bien abajo es bueno ayudarlo y aquí tenemos para esto podemos esta cantidad que hemos hecho es el equivalente a una libra de harina entonces vamos a poner un orden por la mitad un poquito más de la mitad si lo quiere que quede bastante alto aquí usamos este molde damos un golpecito y aquí podemos preparar este molde este bizcocho podemos acompañarlo ya sea una tarde de merienda si queremos también para fines de negocio también podemos dar se puede utilizar en su edificio yo sé que hay muchos seguidores que tienen su negocio desde su casa pueden comenzar desde su casa a todos los vecinos hacer una muestra y darlo a probar y usted verá los resultados los encargos van a llegar bien ahora lo llevamos al horno lo llevamos al horno usted se preguntará que tiempo puedo dar en el horno bueno dependiendo su horno usted conoce su horno mejor que yo recuerde que los equipos industriales son muy diferentes a los caseros si tenemos una estufa podemos llevarlo a una temperatura de 380 grados si es panning si es cercio lo podemos llevar a una temperatura de 190 a 180 aquí le vamos a dar un promedio aproximadamente solamente de 25 a 28 minutos a 195 aquí esto es eléctrico ahí está bien entonces hemos hecho la masa vamos a la vanollita ahora usted se preguntará usted quizás esto le ha dado curiosidad la naranja esta naranja que tenemos aquí es para la decoración vamos a decorar uno con esta naranja confitada que hicimos con esta naranja bueno usamos naranja californiada naranja californiada son aquellas naranjas amarillentas si usted puede observar se ve equisita naranja californiada no tiene semilla utilizamos 10 10 unidades de naranja californiada usted puede hacer también la mitad eso va también a depender de su necesidad también usted lo puede vender como dulce de naranja ¿verdad? pero aquí en este caso lo utilizamos para adornarlo 10 unidades de naranja para un litro y medio de agua con 1500 gramos de azúcar nos llevamos a fuego lento bien bajitito y luego ya cuando esté a media le agregamos el jugo de un limón ese lo vamos a utilizar para dormir y se puede almacenar en refrigerado entonces eso es lo que vamos a utilizar para la decoración por otro lado ese zumo de naranja vamos a hacer un merengue sabor huevo a naranja y que utilizamos bueno vamos a utilizar 3 claras de huevo 3 unidades de clara de huevo de esa de esa clara a esa clara vamos a utilizar 8 onzas de azúcar pero la azúcar la vamos a dividir vamos a utilizar 4 onzas de azúcar junto con la clara y vamos a utilizar media taza recuerden del azúcar que le echamos usamos en la naranja vamos a sacar de ese glaseado de la naranja ya después que está vamos a utilizar media taza para agregársela a lo que es el suspiro o el merengue de naranja la ollita vamos a ir esperando la ollita para iniciar con lo que es el merengue o el suspiro anoten ahí todos sus comentarios todas sus preguntas para ellos pueden ir haciendo la pregunta pueden ir haciendo su pregunta y aquí tenemos la ollita es importante que cuando vayamos a hacer un merengue o un suspiro es importante que la olla o el borde de la máquina esté seco y que usted lo haga desinfectado bien que no tenga nada de grasa eso es importante y siempre es bueno utilizar velocidades médicas no altas sino medias tiene el globito por aquí el globo de la máquina lo tiene por ahí el globo bien pisamos la clara dijimos tres unidades de clara como ya utilizamos aquellos guantes estamos utilizando nuevamente guante nuevo a los que hemos llegado aquí ahora a mantener distancia a nuestra a nuestra gente no poderle dar un abrazo pero yo se los envío virtual desde aquí a todos pueden ir haciendo su pregunta y se la pueden se le pueden ir contestando ¿eh? ¿ya le puedo ir haciendo preguntas? ¿si? ok ¿que si luego de encremar se le pone la sal? como le comenté no hace rato la sal se puede agregar tanto en la harina como también en el encremado junto con la mantequilla y la azúcar ¿la mantequilla se calienta? si aumentamos la velocidad de batido la velocidad de la máquina se calienta ¿que si? la diferencia entre polvo de hornear y levadura bueno la levadura es biológica se utiliza en la panificación y el polvo de hornear se utiliza solamente en la repostería o pastelería ¿podemos conectar la máquina por favor? la diferencia entre un pesconto y otro pudín bueno un pudín como su nombre lo dice es más enriquecido porque lleva más ingredientes lleva más grasa lleva más azúcar lleva más huevos ¿le puede agregar pétula de maíz? bueno muy buena su pregunta muchas reposterías hoy utilizan lo que es la pétula de maíz pero vamos a hablar un poquito de la pétula de maíz como ustedes sabrán la harina blanquita es una harina suena suave y al ser suave no requiere polvo cuando no requiere pétula de maíz porque es una harina suave entonces una harina suave es de un trigo suave ahora si yo tengo una harina fuerte si puedo agregar pétula de maíz pero es una harina suave que no requiere que se le agregue pétula de maíz porque lo que andamos buscando es y la harina blanquita es una harina suave ¿el jugo se puede agregar frío natural o es jugo artificial? bueno se lo puede agregar dependiendo el bolsillo ¿verdad? puede ser natural como puede ser también de cartón es que el jugo se le agrega luego de los huevos perdón el jugo se le agrega luego de los huevos a medida que ya tenemos el encremado como la mantequilla con el azúcar y los huevos y ya hemos tenido el volumen deseado el encremado deseado vamos siempre despegando las paredes reduciendo la velocidad de la máquina y vamos entonces agregando la harina con los líquidos intercalando si no tiene máquina ¿cómo puede cremar? bueno puede encremar desde su casa con un molenillo y un envase o un bol ¿las relladuras de naranja la venden ya lista o se deben rayar su naranjita? se den rayar su naranjita la compren el súper y la desinfecta bien y con un huequito la vamos rayando una o un y medio dependiendo de lo que queramos que usted haga ¿qué es preferible? ¿mantequilla o margarina para este tipo de producto? bueno eso va a depender a qué público si es para la familia usted debe tener comprado mejor y también si tenemos a nuestro cliente usémoslo mejor pero le recomiendo mantequilla porque la margarina es un sustituto de la mantequilla y la margarina es vegetal y la mantequilla es animal ¿y si puede necesitar la margarina o manteca cristo? no le recomiendo no le recomendaría a ellos porque le va a salir más guaposa pero puede usar animal de quilla y puede usar margarina la permita y la mitad ¿dónde estamos ubicando? 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 eso después que usted cruza el puente flotante esos conductos que usted ve altos esos silos a ese del molino como podrá observar aquí estamos ubicando la azúcar en forma de lluvia recuerda que le dimos que vamos a agregar una parte de la azúcar aquí la estamos agregando ¿dónde estamos ubicando? ¿dónde estamos ubicando? ¿dónde estamos ubicando? para el glaseado para el merengue para el suspiro como dijimos aquí estamos utilizando tres claras de huevo tres unidades estamos utilizando ocho onzas de azúcar la mitad la vamos a agregar aquí como ya la agregamos y la otra mitad la vamos a coger de la naranja que hicimos con pitala vamos a agregar media taza como usted podrá observar esta parte del glaseado con la que utilizamos la naranja para hacer la naranja este mismo almíbar lo vamos a llevar al microondas y vamos a utilizar media taza para agregarla para resaltar ese sabor a naranja la vamos a llevar al microondas la vamos a calentar porque está bastante espesa para sacar de aquí media taza alguna pregunta más es importante que lo que nosotros vayamos a hacer enfocarnos a que público va si en verdad vale la pena utilizar mantepilla aunque van a pagar por lo que yo haga es bueno analizar eso si usted va a trabajar un producto popular usted debe buscar una materia prima que usted pueda que no sea tan cara y que le pueda dar buenos resultados o un resultado similar ahora usted quiere un producto premium como le comenté al inicio debe seleccionar materia prima premium de calidad entonces eso es importante hoy en día hay una tendencia que se está utilizando para productos populares está utilizando manteca aceite etcétera para un despacho o para la familia recomendable utilizar mantequilla o margarina pero todo va a depender su presupuesto bueno como le comenté nuevamente y le voy a repetir dijimos que utilizar 10 unidades de naranja californiada como podrán observar naranja californiada californiada no tiene semilla es bastante dulce la venden siempre en algunos supermercados no en todos vamos a utilizar 10 unidades para esas 10 unidades las rebanamos como ustedes podrán observar ni muy fina ni muy gruesa recuerden que esto es para adornar el bizcocho que estamos haciendo ¿cuál es el bizcocho que estamos haciendo? un bizcocho de naranja casero también se puede utilizar esto para algunas decoraciones no solamente para bizcochos se puede utilizar también para otras cosas una cocada san juan se puede usar también para lo que es la roca de rey para muchas cosas y una de las ventajas que se puede almacenar en el refrigerador otra cosa es que ya que usted tiene una naranja confitada confitada entonces agregamos 10 naranjas y para esa 10 naranjas vamos a utilizar un litro y medio de agua y 1500 gramos de azúcar eso lo llevamos al fuego a fuego lento sin desesperarnos y cuando casi esté le agregamos el jugo de un limón y lo mezcamos bien como paramos el hambrino como tenemos aquí ya lo que es el supiro o el merengue se ve bonito se ve muy bonito ¿alguna otra pregunta? ¿hay alguna forma de hacer un bizcocho en estufa? raro que si este mismo bizcocho se puede hacer en una estufa claro que si tomando en cuenta la hornilla de las estufas de la casa que no podemos poner la hornilla ni muy bajita ni muy alta porque si la ponemos muy bajita entonces el fondo del bizcocho va a recibir calor muy directo y se va a quemar entonces ni muy alta ni muy bajita a una temperatura de 350 grados parmiano si es una temperatura a celsius 180 manejamos por 180 si su horno calienta demasiado que usted lo conoce más que yo recuerde que aquí automáticamente hay mucha gente que se para saber si el horno está caliente mete la mano y vuelve y la saca entonces hay unos pequeñitos relojitos que venden que usted se lo puede poner dentro del horno y ahí le indica qué temperatura realmente tiene su horno si no tiene el bol para limpiar si puede mezclar los intereses en el horno no realmente no realmente yo le recomiendo una alcancilla y que semanalmente vamos echando 100 pesos ahí y nos compramos una maquinita una maquinita bueno para demorar podemos utilizar si tienen lápiz a mano vamos a utilizar 8 onzas de aceite vegetal vamos a utilizar 8 onzas de manteca vegetal y 4 onzas de harina blandita como lo hacemos bueno ya usted pudiéramos observar ahorita como estaban encrenando al inicio encremando para hacer el bizcocho ¿verdad? usted comienza encremando lo que es la manteca y con la paleta con la paletica lo que tiene la máquina vamos cremando y vamos echando el aceite en chorrito y finalmente después que finalizamos de echar el aceite agregamos la harina como que fuera un batido el bizcocho que estamos haciendo y ahí tiene una grasa para demogar si no tienen la máquina bueno con un molenillo incorporamos todos ingredientes y ahí tenemos una grasa para demogar si seguimos aquí con el sufrido ya voy a pegar la media taza de el juguito o el cirón de la naranja para buscar un saborcito rico a naranja reducimos la velocidad y vamos agregando el suspiro no tiene tiempo el suspiro usted podrá observar que todavía tenemos el bizcocho en el horno entonces si ya hemos terminado de elaborar nuestro suspiro nuestro merengue bueno reducimos la velocidad y lo mantenemos en movimiento porque a veces es el caso que si no lo mantenemos en movimiento se va al fondo aquí yo estoy utilizando todo natural hay algunos suspiros que usted dice bueno el suspiro que yo hago no se me mantiene firme bueno para ese caso muchas personas utilizan lo que es el cremos tartaro que le echan media cucharadita para mantenerse firme aquí yo no estoy usando nada de eso todo natural pregúntame cuántas barras si la mantequina se utiliza en barra cuántas barras se utiliza para esta cantidad para esta cantidad utilizamos dos barras que es equivalente a 8 11 y saludos a toda mi gente que nos siguen internacionalmente españa estados unidos españa mi saludo de aquí mi gente de guatemala también el salvador también mi saludo para todos ellos un abrazo virtual desde aquí de república dominicana aunque tenemos el sabor de naranja desde aquí en este suspiro este merengue le vamos a echar un chorrito de vainilla podemos ver enfocar aquí el suspiro o el merengue y aquí vemos la consistencia que tiene este merengue esponoso bien cremoso este es para puntear aquí ya tenemos todo listo para usar aquí tenemos un suspiro que no es tan dulce si queremos si queremos que se sienta un poquito más dulce podemos agregar un poquito más hasta media taza pero siento que si lo agregamos demasiado va a quedar demasiado dulce podemos agregar un poquito más de naranja de la almíbar que utilizamos de la naranja pero ahí está perfecto muy bien alguna pregunta más el termómetro para el horno como se puede utilizar el termómetro para el horno bueno como le comenté ahorita hay un pequeño reloj que se vende en alguna tienda donde ese termómetro o ese reloj usted lo introduce dentro de su horno de su casa enciende su horno normal y ese horno le va a indicar la temperatura real que tiene su horno en República Dominicana y en otro lugar el termómetro que utilizan produciendo su mano por breves segundos y ahí se da cuenta si tiene una temperatura promedio ahora es importantísimo que a la hora de hacer un bizcocho ya sea bizcocho ya sea pan calentar el horno por lo menos 10 minutos antes hay hornos que calientan más rápido que otros y hay otros hornos que tardan más entonces lo recomendable es calentar el horno 10 minutos antes ¿por qué? porque a veces calentamos el horno cuando ya el producto está hecho entonces ¿qué pasa? ¿cuál va a ser el problema? que mi bizcocho o su bizcocho no va a desarrollar el tamaño que andamos buscando recuerde que si el horno está bastante caliente el impacto de calor me va a permitir un buen desarrollo en mi masa si no lo hacemos así vamos a tener un desarrollo muy pequeño ¿alguna otra pregunta más? saludos de Costa Rica pura vida pura vida un abrazo desde aquí un abrazo desde aquí para Costa Rica que se me quiere que se me quiere mucho que se me quiere mucho gracias 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 toda mi gente que me sigue un abrazo virtual se le quiere mucho ¿alguna otra pregunta? y todo se ve en la tienda de repostería todos los productos que usted está usando acá lo puede conseguir fácil en tienda de repostería bueno el ingrediente premium o el ingrediente principal que es la harina si la harina no podemos tener escocho nuestra harina blanquita usted la puede conseguir en el molino pero también la puede conseguir en los supermercados y en algunas tiendas ya lo que es el azúcar ya ustedes saben que en los supermercados los huevos también que es lo que estamos utilizando y los jugos ya ustedes saben el bizcocho no le está llegando el aroma no le está llegando el aroma a ustedes yo lo siento vamos a ver brevemente como vamos horneando vamos a ver como va el desarrollo del bizcocho es importante también tomar en cuenta el polvo de hornear que estamos utilizando si tenemos un polvo de hornear muy viejo y quizás estapado no vamos a tener los resultados que andamos buscando por eso es importante para darnos cuenta si el polvo de hornear tiene la fuerza es importante coger un vaso transparente de cristal echar agua ambiental y echamos una cucharadita de polvo para hornear y ahí vamos a observar la pequeña burbuja que hace si no hace burbuja no tiene fuerza lo recomendable es cambiarlo vamos a ver ahora aquí tenemos el bizcocho mire como va wow va excelente 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 muy bien alguna pregunta más es importante recordar a todos los seguidores de CDKRD que el viernes tendremos a la misma hora tendremos pan casero para aquella madre que no le gusta comprar panes que andan buscando algo natural algo sin química le vamos a enseñar a hacer panes caseros a las 2.30 por este mismo su canal estaremos conectados y estaremos elaborando todo lo que son panes caseros en lo que va en este proceso se pueden repetir la se han recién se han conectado y ya hemos quizás iniciado la clase para el recordatorio es bueno que tomemos nota la receta que estamos elaborando estamos haciendo un bizcocho de naranja natural casero hecho desde casa pero aquí lo estamos haciendo desde el molino para que ustedes lo hagan en su casa estamos utilizando dos barras de mantequilla la mantequilla que usted puede usar es la que usted prefiera y usted dice oye no tengo en barra bueno ocho onzas de mantequilla vamos a utilizar una taza y tres cuartos de azúcar blanco cuatro unidades de huevo tres tazas de harina blanquita que es el equivalente a 16 onzas vamos a utilizar tres cucharaditas de polvo para hornear doble acción es importante y usted se pregunta oye ¿cómo que doble acción? porque yo uso polvo normal bueno prácticamente en las industrias se utiliza polvo de hornear doble acción y yo voy a hacer un paréntesis ahí cuando hablamos de polvo de hornear doble acción hablamos de que es un polvo de hornear que te permite ser tu bizcocho y si en caso el horno está lleno puedo esperar hasta una hora o cuarenta minutos un polvo de hornear de una de una acción me permite que de inmediatamente hago mi bizcocho lo llevo al horno ¿ve la ventaja que me da? esa es la diferencia seguimos entonces con la receta una taza de jugo de naranja ralladura de naranja californiada californiada usted puede utilizar una naranja o una naranja una naranja y media la rallamos bien y la mezclamos con todos los secos gracias mi querido Norberto entonces le echamos usamos también un chorrito de vainilla recuerde que en la página está la fórmula ahí usted no va a encontrar sal pero es importantísimo utilizar media cucharadita de sal ¿cuáles son los resultados de la sal? bueno hay muchas recetas que quizás usted no encuentre en sal pero cada chef o cada ama de casa le da sus toquecitos personal con la sal ¿por qué? porque la sal no permite resaltar los sabores de los demás ingredientes para el suspiro para los que no han tomado no estamos utilizando tres claras de huevo estamos utilizando ocho onzas de azúcar estamos utilizando la ocho onzas de azúcar dividida en dos la mitad va con la clara y el restante lo utilizamos del mismo almirio al que utilizamos para la naranja sacamos media taza ¿para qué? para buscar ese sabor a naranja como ustedes sabrán el bizcocho que estamos haciendo es sabor a naranja y queremos que todo lo que le vamos a poner de adorno al bizcocho sea naranja si no lo vamos a utilizar si no vamos a utilizar el jugo de la naranja o el almirio de la naranja a esa cantidad de azúcar podemos agregar tres onzas de agua para diluir el azúcar y llevarla al fuego si en caso no queremos sabor a naranja ¿alguna pregunta más? la diferencia entre la levadura y el polvo de ovniate por favor se lo repite muy bien vamos a repetirlo nuevamente la diferencia que hay entre polvo de hornear y levadura la levadura se utiliza en la panificación es la que permite elevar al pan y el polvo de hornear es lo que me permite elevar un bizcocho o un pastel la señora hay muchas preguntas que como ella su horno es en grado Fahrenheit que como lo pone en censo bueno en grado Fahrenheit lo que vamos a utilizar la temperatura de 325 a 350 grados para unir el bizcocho ¿y qué tiempo se cocinar las naranjas? las naranjas no le voy a decir una hora ni le voy a decir 20 minutos lo importante de esto es que la naranja vaya agotando su sabor a una temperatura lenta mientras más lenta es la temperatura mejores son los resultados y así no se me decompone mucho y mantiene su forma mantiene su forma confitada ¿la mantequilla la mantequilla la podemos utilizar con sal o sin sal? la mantequilla bueno en las industrias siempre el dueño o el maestro pide mantequilla sin sal eso está opción pero siempre recuerden que aunque la mantequilla tiene sal debemos usar todos los ingredientes que estamos agregando en una receta siempre es importante agregar una piquita de sal pero puedo usar tanto con sal como sin sal bueno vamos a ver ahora el bizcocho como va vamos a ver el bizcocho como va para aquellos que no son no tienen esa habilidad de saber el tiempo del bizcocho podemos usar un cuchillito de mesa para saber si el bizcocho está o no está yo prácticamente utilizo la mano vamos a darle un minutito más ya casita vamos a darle dos o tres minutos más ya casita bien podemos salvar aquí vamos a darle tres minutos más ricocho mire como tenemos el supiro sabor a naranja equisito listo para lamberse los dedos la firmeza natural y con su saborcito a naranja bien ¿alguna pregunta más la velocidad de la máquina para batir el bizcocho y que tiempo se le da depende de la máquina que yo tenga hay muchas máquinas esta es una kitchen aquí yo estoy utilizando una velocidad para el bizcocho como le comenté ahorita del número 2 o 4 velocidad 2 velocidad 4 tomando en cuenta que no toda la máquina tiene la misma velocidad recuerden también que a la hora de encremar no podemos salir a una velocidad tan alta ¿por qué? porque calentamos la grasa y entonces se va a perder lo que queremos los resultados que queremos entonces ya el supiro aquí está listo para utilizar por eso estoy utilizando la velocidad más mínima que repita por favor otra vez el proceso los tips para desmoldar para desmoldar para desmoldar vamos a utilizar 8 onzas de aceite vegetal 8 onzas de manteca vegetal de manteca vegetal ¿cuál es la manteca vegetal? bueno en la industria ya se conoce como manteca vegetal pero también para que se le hace más fácil de conseguirlo podemos utilizar grasas cristas y vamos a usar también 4 o 6 onzas de harina blanquita ¿cómo lo hacemos? encremamos la manteca con una velocidad media y vamos agregando los chorritos de aceite cuando ya llegue toda su usted haya agregado el total del aceite le pegamos las paredes y entonces incorporamos o agregamos la harina ya luego que todo se integre ya está listo para usar es importante no llevar al refrigerador sino dejarlo a un lugar ambiental una pequeña pausa y vamos a ver cómo está el hornero y tenemos primer bizcocho y tenemos el siguiente que es cierto hay que si se abre el horno el bizcocho no crece es importante esa pregunta ya que pocas me la han hecho pero para beneficio de todos es importante que después de 20 minutos usted pueda abrir el horno eso es importantísimo ¿por qué? porque como le comenté ahorita el impacto de calor es que me va a permitir el desarrollo entonces si usted lo abre antes de tiempo se pierde ese calor el golpe que aquí sale del horno el bizcocho puede quedar hundido en el medio por eso después de 20 minutos podemos abrir el horno aquí vamos a darle un tiempecito ahora para que se refresque se enfríe un poco y luego lo vamos a desnudar ¿es decir los huevos pueden ser enteros o separados? perdón ¿los huevos pueden ser enteros o separados? bueno como le comenté ahorita lleva 4 unidades de huevos no se complica mucho la vida si usted quiere va a tener más trabajo ¿por qué? porque la clara usted va a tener que montarla por un lado y el huevo usted lo puede agregar al mismo tiempo de manera que no se complica la vida hágalo como estar ahí pero si usted quiere hacer cualquier ajuste ya depende de usted ¿alguna pregunta? todos quieren que le manden una porción por mujer ah por mujer bueno se imaginan se imaginan el sabor y el olor que hay acá que me lo pregunten a mí que está acá al lado muy bien pero aunque sea la foto les digo acérquenlo para para que puedan ver el bizcocho que quieren ver el bizcocho de cerca aquí le vamos a dar un tiempecito vamos a dar un tiempecito que todavía está calentito vamos a mostrárselo ve que me consiguen el otro plato de esto mismo aquí estamos para que se vaya para que se vaya replicando más lo queremos poner así aquí podemos observar ¿quieren ver la parte de adentro? me imagino que sí vamos a esperar que se refleje un poquito mientras tanto ahorita le mostraré la miga para que ustedes vean y si te pueden observar miren la textura la textura pero ahorita lo vamos a picar y vamos a ver que tal aquí estamos aceleramos el proceso de enfriamiento como podrán ver ¿alguna pregunta más? vamos a dejar que se refleje un poquito para entonces decorarlo aquí en este caso vamos a utilizar lo que es la naranja aquí usted puede acompañar esto con decorarlo con azúcar en polvo por encima para la familia para fines de negocio podemos utilizar las naranjas las naranjas utilizamos aquí para darle viga alguna cherry roja y aquí está me falta todavía un adornito que podemos poner aquí algo verde ¿qué le parece? algo verde bicarbonato es un compuesto químico la cual también se elabora lo que es el polvo para hornear se utiliza más en lo que es galletas un huequito aquí le podemos poner un poquito de ralladura de naranja como adorno ese mismo plato aquí podemos poner aquí podemos poner si es verde mucho mejor no se imaginan el olor tan rico que desprende esta ralladura el sabor del producto pero también la presentación del producto puerto y aquí podemos ver aquí vamos ahora con el supino mire que rico puede usar una boquilla lisa para agarrar algunos puntes mire 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 que firmeza wow mire siempre que usamos una manga es bueno sacarle el aire y aquí podemos darle unos puntes podemos darle roseta roseta aquí ahora usamos nuestra naranja copitada y podemos observar podemos hacer esto para un regalo y aquí estos pequeños bosquitos vamos poniéndole podemos poner rojo podemos poner verde y aquí ahí está ¿pueden observar? nos acerca más el otro para que la puedan mirar entonces lo vamos a pegar los dos y luego vamos a picar para ver la masa que yo sé que muchos quieren ver cómo quedó la masa por dentro por dentro ¿tienen preguntas? ¿de qué boquilla número de boquilla utilizó? 35 ¿puedo usar la boquilla 35 o la 26? recuerden una de las cosas que debemos saber en la manga que también va a depender el tamaño porque la manga o la boquilla que utilicemos mientras hueco es más grande más crema consumimos mientras más pequeña es menos crema usamos para fines de costo eso es importante lo que te pone ahora si usted observa no le ven el humo todavía está caliente pero puede observar la textura del bizcocho bien y el aroma que tiene es espectacular alguna pregunta más que se ve muy rico que se ve muy fresco y el sabor que le encantó este enlace pues como recordatorio le animamos que se conecten el viernes a la misma hora y en este mismo canal tendremos clase de pan casero para que todas aquellas damas hagan su panes desde su casa y con que harina lo vamos a hacer con harina blanquita para que tengan panes fresco elaborado por ustedes hasta luego bye bye mi saludo gracias por ver el video gracias por ver el video